Hola, mi nombre es Carla Beretta, soy artista visual. Quiero invitarlos a recorrer Ruido de Agua, la exposición que estamos inaugurando hoy a Canelecu. Esta exposición está curada por Guillermo Fantoni. Van a poder ver obras de gran formato en papel, obras textiles y también obras de pequeño formato. Van a ver toda obra inédita de los dos últimos años, también pueden ver bocetos de los que parto para hacer las abstracciones geométricas y obras pequeñas con costuras. La temática de la muestra en general tiene que ver con el lugar donde habito, lo que está pasando con la quema de los humedales, cómo va cambiando el paisaje. Bueno, todo eso se refleja en abstracciones. A veces tomo fotografías de las que parto y voy desaturando los colores, cómo el humo interfiere en el paisaje. La muestra se puede visitar hasta el 6 de octubre en el EQS San Martín 750. La muestra se puede visitar hasta el 6 de octubre. La muestra se puede visitar hasta el 6 de octubre.